Tú me alejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida Un corazón que no te olvida Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé y me llevo al miento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscaste en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Que otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada era en lágrimas furar Y ese mar que te alejó no se acerca Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para que me cureste con esa validación Dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, te lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para que me cureste con esa validación Y me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida Un corazón que no te olvida